Hoy en día hay analistas para todo. En política, por ejemplo, vemos analistas hablando sobre el debate entre los candidatos. Pero veamos qué piensa el pueblo. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo ganó Salvador Sánchez Serén. Porque ha sido el candidato más sencillo, más humilde. Muy acorde a la realidad de lo que el país necesita, ¿verdad? Tiene propuestas claras para cada uno de los sectores de todo el país. Ellos tienen la experiencia para hacerlo. Vota FM LN Vota FM LN